Y este jueves se llevó a cabo el funeral de Teresa Magellal, la madre buscadora en el Estado Mexicano de Guanajuato, que fue asesinada este martes. Familiares y amigos del colectivo Una Promesa por Cumplir acudieron a darle el último adiós en el municipio de Celaya. La mujer buscaba a su hijo José Luis Zapaseo, que desapareció en 2020. El colectivo de madres buscadoras exige justicia a las autoridades para dar con los responsables del asesinato. María de los Ángeles, hija de la víctima, recordó la nobleza de su madre. Escuchemos. Ella era muy alegre. Ella se llevaba bien con todo el mundo. Ella siempre fue de que buscaba apoyos para personas de tercera edad, de niños, de mamás, apoyos de despensas para personas que lo necesitaran. Ella siempre anduvo moviéndose para ayudar más que nada a las personas. Teresa Magellal, una madre mexicana que buscaba a su hijo desaparecido en el Estado de Guanajuato, fue asesinada este martes en el municipio de Celaya. La organización, una promesa por cumplir, de la que formaba parte, dio a conocer la noticia y exigió a las autoridades una investigación inmediata para dar con los responsables de estos hechos. Además, pidió medidas de reparación para la familia de la víctima y mecanismos de no repetición al tiempo en que se aseguró que las mujeres buscadoras en México no están seguras. Teresa Magellal buscaba a su hijo José Luis Apaseo Magellal, quien se encontraba desaparecido desde abril de 2020. El colectivo se comprometió a continuar con la búsqueda de José Luis y todos los desaparecidos del país. Bueno, y para hablar de las desapariciones en el Estado de Guanajuato y la violencia en la que se enfrentan las madres buscadoras en esa región, saludo a Andrés Pacheco, subdirector de Derechos Humanos de la sección mexicana de Amnistía Internacional. Andrés, gracias por estar con nosotros. Tengo entendido, corrígeme si no, Andrés, que con el asesinato de Teresa ya suman seis los activistas, los buscadores asesinados ahí en Guanajuato, ¿correcto? Gracias, Rey, por el espacio y un saludo a tu audiencia. Lo que vemos es que quizá pueden ser más, no solo personas buscadoras, sino personas defensoras de derechos humanos, personas periodistas que por su labor han sido asesinadas, atacadas o violentadas. Y eso nos parece preocupante. El caso de Teresa Magellal en particular. Nos parece también que las madres buscadoras han estado ahora en peligro, bueno, no solo ahora, sino por muchos años. Y pese a que ellas hacen las labores de búsqueda que el Estado debería hacer, ahora también se suma el riesgo de no poder garantizarles por parte del Estado su integridad y, sobre todo, su vida. Y, bueno, súmale a esto que lo más preocupante y el factor principal, la impunidad. Casi o ninguno de estos casos se resuelve, finalmente. ¿No es así, Andrés? Es muy preocupante, es muy preocupante, definitivamente, porque las garantías de respeto, protección y cumplimiento de derechos humanos que vemos en el Estado, particularmente en general, en el Estado mexicano, observamos que esa impunidad hace que los crímenes y los delitos continúen. Bueno, nosotros en Amnistía Internacional hicimos un llamado tanto al gobierno de Guanajuato para que asegure medidas de no repetición, pero también de reparación del daño, a la Fiscalía General de Guanajuato para que investigue los hechos de manera diligente y también al mecanismo de protección para que brinde esas medidas de cuidado y protección a las colectivas de madres buscadoras, ya sea en este caso en Guanajuato o en las otras entidades donde también se han reportado, como en Sinaloa o en Puebla y otros estados de la República donde esta situación se sigue repitiendo. ¿Cuánto se calcula, Andrés, de desaparecidos en Guanajuato, uno de los estados, o yo diría casi el de mayor violencia actualmente en el país? Es complicado ahora tener una cifra certera por estado, pero lo que hemos visto en los documentos oficiales de más de 100 mil personas desaparecidas nos parece muy preocupante, porque estas personas que ya no están, también a pesar de eso generan este dolor para las familias y con ese dolor las personas hoy se están solidarizando, porque frente a la indiferencia de la autoridad, lo que ha sido la solución es la solidaridad y la sororidad por parte de las personas que están haciendo la búsqueda, que están encontrando y volviendo a tejer comunidad cuando esta fue fracturada. Y vemos también que las autoridades no están haciendo su labor de manera suficiente y no están actuando con la debida diligencia para resolver primero los casos de búsqueda o los casos de desaparición, pero tampoco, y repito, los casos donde las madres han sido violentadas, donde los colectivos y colectivas de buscadores y buscadoras siguen en riesgo, porque parece que entonces buscar justicia en México no solo cuesta dinero, sino también tiene una factura emocional, pero también puede costar la vida. Lo más triste, doloroso, bochornoso de esto, Andrés, es cómo una madre está buscando, muere buscando a su hijo cuando es una labor que le tocaría en este momento al Estado. Pero bueno, en fin, son cosas que están pasando en el país y son cosas muy, muy preocupantes. Gracias, Andrés. Gracias por el espacio. Era Andrés Pacheco, subdirector de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Gracias, Andrés Pacheco, subdirector de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Gracias, Andrés Pacheco.